Música Hola chicas, ¿qué es tu como el video? Y espero que como bien te salen Y hoy vamos a jugar el primer episodio de la operación amigual Espero que les guste y comencemos El episodio 1 Un nuevo instituto, primer día, una nueva ciudad Un instituto nuevo, pero no todas las gestiones están hechas Hola Natalia, bienvenida al instituto, soy Raman Espero que te acostumbres rápidamente a tu nuevo instituto Te sugiero que vayas a ver en la FANEL, el delegado principal Para verificar que tu formulario de instrucción esté completo Tienes que estar ahora mismo en la sala de delegados Tienes que estar en la sala de delegados Como esto va a ser Ruta Castillo, Ruta Castillo Voy a tratar de ser lo más borde posible con la FANEL Así que lo más mola que hacemos con él Va a influir para llevarlo mejor con Castillo Hey Nataniel, ¿estás ahí? No estamos en el mercado, no hay ninguna necesidad de dedicarse Soy yo, Nataniel, el delegado principal ¿Qué quiere? Tienes que confirmar mi inscripción, lo ha dicho la directora Si supongo que eres la alumna nueva, voy a ver tu formulario Se da la vuelta y revuelve entre sus papeles antes de volver a atenderme De hecho, faltan algunas cosas en tu formulario Veamos, te falta un ajuste a carnet, 25$ del formulario Y lo más importante, parece que te has olvidado de entregar una de las hojas de formulario de inscripción La que tiene la firma de tus padres Tienes que traerla también, gracias Yo lo he preparado todo, ¿estás segura? Por si acaso iba a comprobar que tu formulario no se haya colado en otro formulario Encárgate de conseguir el dinero y la foto De todos modos, da gusto ver que llega un estudiante nuevo y formal Ok Oye, ¿tú eres la nueva? Sí, oh... Pues nada, entre tú y el otro nuevo no estamos mal, ¿verdad, chicas? Ay, han pasado empujándome, que poco agradables Y la verdad es que sí Hola, soy nueva Eh, no Hola, soy nueva Y... Siempre tan amable Especialmente con las nuevas Soy Casple Yo soy Nat... Yo soy Natalie Vuelvo más tarde Acabo de llegar y ya me están moviendo loca con el... Venía Jaja, sí, ya veo lo que quieras decir Buena suerte con el idiota del delegado No le vamos a decir nada Porque... Ay... 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 A ver... No sé cómo... No sé cómo va Ay... Hola, ¿cómo estás? Hola... Hola, Pelín Se me ha olvidado decirte que lo siento Pero finalmente no se podrá completar tu fecha Es una broma, ¿no? Jajalos, no Es que tu broma no tiene mucha gracia Lo siento, creo que... Solo me ha aparecido gracias a mí Síguenselo, vamos ¿Por qué no aparece nadie? No, Laura, no No... Eh... Natalie, ¿todo bien? ¿Pero qué haces tú aquí? Me he enterado de que te mudabas Así que he pedido que me cambiaste en el mismo instituto que tú Espero que estés contenta Eh... No puede ser, ¿todas seguirme durante mucho tiempo? Oh, yo lo siento, creo que estaría demasiado el primero si no te pudiera saber Ay, me duele tratarlo así, pero bueno Me gustaría saber... ¿No te pides dinero para pagar mi formulario? No, encima suelo vos me dices Oh pobre, ¿no tienes suficiente? Me queda un poco de dinero, toma Llegué, no sé dinero Sí Anda, ¿ya has tenido tiempo de estar en el instituto? Espérate por ahí entonces Uy, vale, lo intentaré, mi amor Un besito, qué bullying de nada Bueno, es línea nueva, ¿verdad? Mi nombre es Iris, estoy en tu clase Vale, yo soy Natalie Encantada Natalie, espero que te sientas a gusto aquí Nos vemos después Gracias, hasta luego Digo, pate, no quiero tus pastelitos, gracias Entonces, avanza o no de tu formulario Tú ya no has tenido tiempo de certificar si tu formulario es que ya no está por aquí Así que mejor pasate un rato, ¿vale? Pues déjame en paz con eso Lo digo por ti, no vengas a quejarte después Venga, estoy segura que cuando quieres puedes ser divertido Tienes razón Tienes razón Haré un esfuerzo la próxima vez Ok, ahora tenemos que ir a la ciudad Va Y al bazar A comprar una fotocarnet que nos sale 10 dólares Avísame, pongo un misterico cuando tengo muchos dólares Y puch, ¿qué? Tienes razón Tienes razón Tienes razón Eh, cariño, te estaba buscando por todas partes Oye, pero ¿qué estás haciendo aquí? Y así vestida A ver, yo soy toda una marina, todo de la suerte Toma, coge y te regalo, te ayudaré en tu búsqueda del amor ¿Mi búsqueda de qué? Pero ¿qué? O sea, se ha ido ¿Otra vez tú? ¿Tu camiseta me suena? ¿Ah, sí? ¿Y a qué te recuerda eso? ¿Al dibujo del trasero de tu último pony? Eh, ¿pero qué dices? Es el símbolo de un grupo de rock Oh, así que la nueva conoce el grupo Winjet School O como se diga You rock my baby, me encanta rock Todo lo que odio Si me gusta rock de vez en cuando Yes, yo Que guay, no conozco muchas tías que lo escuchen Ok, como la tía, cariño Oye, por cierto ¿No me has dicho si has encontrado mi formulario o no? Oh, de veras que lo siento Se había mezclado con otros papeles Te lo he dejado apartado, aquí lo tienen Miren que me estoy fijando si es muy bien Entonces, ¿has podido finalizar tu inscripción? Este es mi formulario Este es mi formulario Veamos, no voy a aceptar hojas sueltas de esta manera Así que al menos coge un clic Para unirla a su hogar después Y la directora no tiene un clic a mano Dios mío, qué complicado ¿Quien, tienes un clic? No, pero si encuentro uno, te lo doy Un clic tan chiquito, rellema la atención Está completa tu solicitud De acuerdo, me lo puedes entregar Esta es mi cita de noven Queda oficialmente admitida en el estudio de Amory Las clases ya han terminado Puede volver hasta luego Puede volver acá Adiós, señora Ey, novata, sigues por aquí Ven, te enseñaré un lugar curioso Vale, sigo Prepárate para tu cita Elegí el conjunto adecuado ¡Wow! ¡60! ¡Au! ¡Uf! Katia me ha hecho subir varios pisos Me ha dicho que el lugar al que vamos Está prohibido a los alumnos Si no lo he entendido mal Ha robado la llave de la sala de profesores Ahora estamos juntos delante de una pequeña puerta Que está a punto de abrir con esa llave Precisamente Ver la imagen final ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, no! Nadie la pudo ver Bueno, ahora les pongo para que la vean Vale, estamos en la azotea del instituto Es cierto que las vistas son estupendas aquí Espero que no nos metamos en problemas Terminar el episodio Terminar... Ha finalizado el episodio Comenzar el episodio siguiente Episodio 2 Descubrimiento de los clubs Del instituto Es el momento de implicarse en uno de los clubs del instituto También parece que en Afanel y Castiel Tienen que regalar una diferencia Ok, chicos, si quieren que juegue este... Este capítulo No duden en ponerme en los comentarios Y ahora les voy a mostrar la foto final Que yo por hacer click a nuestra soccer Eh... Terminé Ok, esta es la foto Que yo por hacerle click a aquel lado Si, así que espero que este video les haya gustado Que apoyen la serie con un like Y acá les va a su lado a una amiga Tadotaki Tadotaki En idioma niña o japonés O chino, no sé Es Luli Lo cual, ella es Luli Y los salarios van a ser así Todos los domingos Eh... voy a subir Corazón de Melón Todos los sábados voy a subir Roblo En este caso ayer no subí Y los viernes voy a subir algún juego random O por ahí cuando esté junto con Luli Que por ahí mañana O si no hoy Subamos un video jugando Un... Un jueguito random Por ahí de Roblox O de algo Así que No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse Y darle like Nos vemos en el próximo video Y adiós No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse Y darle like